Tiene sus propios problemas y apenas puede dar soluciones a sus propios problemas. Nosotros somos los que debemos no dejar que las consecuencias y las secuelas de la situación siria repercuten. Y esto se logra a través de la posición de neutralidad o de inmunidad que se ha optado por tomar en el Líbano, sobre todo en el marco de la Comisión Nacional de Diálogo. Y dejar el Líbano inmune de cualquier tipo de conflicto a su alrededor, no solamente en el caso de Siria. Y en ese caso nosotros podemos esforzarnos para no permitir que nuestro terreno sea un terreno utilizable para fomentar cualquier crisis alrededor. No, una intervención militar árabe en Siria, eso es rechazado. Eso no procede. Ahora, en caso de que se tratara de una necesidad para instaurar, para establecer una solución duradera a la crisis siria, una solución conveniente a la crisis siria, eso podría ser para el apoyo de esa solución y en consenso, en conveniencia, en acuerdo con todas las partes. Hemos palpado el gran avance que ha logrado la comunidad libanesa o argentina de origen libanés en las diferentes esferas de Argentina, de las autoridades en Argentina, y eso de por sí también constituye una garantía para las mejores perspectivas para este intercambio. También pensamos que debemos elevarnos o elevar las relaciones bilaterales hasta alcanzar el nivel de las relaciones humanas que existen entre ambos países, sobre todo al nivel del avance logrado por la comunidad argentina de origen libanés. Esperamos que el marco del ASPA, que es la cumbre de los países de América del Sur y los países árabes, sea el marco más apropiado y más conveniente como punto de partida también de lanzamiento para el desarrollo de estas relaciones bilaterales, no solamente entre Líbano y Argentina, sino en todos los rincones donde existe la proliferación libanesa. Y muchísimo más si logramos ejecutar o realizar, materializar la propuesta que hicimos en que Líbano sea la sede del Secretariado General del ASPA.